Enrique y Marina están paseando por el bosque, donde hay mucha vida que se reproduce. La forma en la que los seres humanos nos reproducimos es a través de las relaciones sexuales. Es cierto Enrique, pero en el caso de los seres humanos, el sexo es mucho más que una actividad reproductiva. Es porque los seres humanos tenemos muchas emociones y sentimientos, y mediante las relaciones sexuales también podemos expresar amor y cariño. La sexualidad está en cada etapa de la vida y va cambiando. Involucra nuestra personalidad, intereses y gustos, además de nuestros sentimientos. Cambiando a lo largo de la vida, ¿significa que las niñas y niños pequeños tienen sexualidad? Sí ¿Y mi abuelita también? Sí, claro La sexualidad es parte de las personas. Debemos acostumbrarnos a conversar abiertamente sobre este tema, para tener un mundo más seguro y respetuoso. Sí, eso es cierto Cada persona tiene su manera de expresar y recibir amor. No solo se trata de contacto físico Por ejemplo, compartir intereses, pasear, ver películas, conversar. Además, el amor no solo se expresa entre parejas, sino con amistades, familia. Exacto. Es importante considerar si tenemos la preparación física y emocional, y la suficiente información para decidir tener relaciones sexuales. Si decidimos hacerlo, debe ser sin presión, con protección, con una persona que tenga más o menos nuestra misma edad, en un ambiente seguro y con la posibilidad de decir que no en cualquier momento. ¿Qué formas conoces de expresar amor? Recuerda que nadie puede obligarte a hacer nada que no quieras, especialmente si es alguien mayor que tú. Si te sientes mal, te lastima o te incomoda. Eso no es amor. Conversa con una persona adulta en la que confíes.